Ya aquí se encuentra Pedro pidiéndole perdón a Jesús, de que lo perdone. Está el gallo, donde dice que el gallo canta. Antes de que el gallo cante, Pedro ha negado a Jesús. Y va custodiado de la guardia. ¿Ese paso hace cuánto hace parte de la Semana Santa de Guamal? No, pues hasta donde yo tengo entendido ha sido desde que comenzó la Semana Santa en Guamal. Ahora que ya yo lo tengo en mi poder, he reencontrado en la estructura de los judíos, de que tienen unas fechas bastante antiguas, desde el 69. Hay una fecha ahí en uno de los materiales de los judíos. ¿El paso se lo obsequiaron o se lo compró? No, no. Este es donado de los precios. Esto hace parte de la Junta. del pueblo, de la asociación. ¿Qué valor aproximado tendría el paso? Yo partiría de que cuando yo remodelé, que ya lo obtuve y remodelé y hice la anda nueva, pues yo le pongo que me gasté más o menos casi como 2 millones de pesos, incluyendo la mano de obra. Claro que la mano de obra la hice yo, pero hay que meterlo todo eso entre el costo. Entonces yo le calculo que más los, por ahí que unos 6 millones, ¿verdad? Más o menos, sí, siempre. Sí, porque por lo menos si manda uno a hacer nuevo, porque hay que estar siempre remodelando, cambiando la madera, entonces esos trabajos a veces... O sea que en su poder, ¿el paso tiene cuánto tiempo? Cuatro años. Cuatro años. ¿Usted es nazareno? ¿Tiene familia nazareno? No, los hijos míos son nazareno. ¿Cuántos hijos tiene? Dos nazareno. ¿Ya pagan manda de por vida o...? Sí, sí, la idea de ellos es pagarle por vida. Sí, sí, la idea de los hijos 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 de los